El municipio de San Salvador El Verde recibió 11 millones de pesos en la recuperación de tres escuelas primarias, como parte del programa de Escuelas al Cien. En esta gestión estamos haciendo historia. Yo les pido que hagan un recuento y analicen cuándo en la historia de San Salvador El Verde se habían hecho el número y el tamaño de obras que ahora hemos realizado. En la primaria Benito Juárez se invirtieron cuatro millones de pesos para la construcción del techado de la cancha de usos múltiples, plaza cívica y servicio de sanitarios en la Junta Auxiliar San Simón. Ustedes pueden ver la diferencia de cómo estaba hace todavía unos meses esta institución educativa y cómo se encuentra ahora. Todo nuestro agradecimiento, señor gobernador, porque gracias a sus programas el municipio de San Salvador El Verde pudo construir una universidad a distancia, un centro de salud con servicios ampliados. En la primaria Leandro Valle se invirtieron tres millones de pesos y en la primaria José María Morelos y Pavón se invirtieron cuatro millones de pesos. Además se inició la entrega de más de un millón de uniformes gratuitos a alumnos de primarias y secundarias públicas. Entregando uniformes escolares gratuitos y quiero decirles amigas y amigos que este año no solo se entregan uniformes escolares gratuitos a alumnos de primaria, sino también vamos a entregar uniformes gratuitos a todos los alumnos de secundarias públicas en el Estado de Puebla. Cabe mencionar que esta es la quinta ocasión en que el gobernador visita a la comunidad para entregar obras sin precedente. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.